Oh, 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 eh Ozuna Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas que alguien me explique esa ¿Qué nos pasó si me duele la cabeza? Esa es cuando veo que no regresa Esa es si me enchulo o si me besa Esa es si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como un e-club Solamente gana con su actitud Es de buena vibra, no quiere fronte Quiere bailarla hasta que salga la luz Ella se monta en ella está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe, ella fuma na' más Pásate limbo, bebe tapia, eh Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, ¿cuál es la destreza? Si estoy sintiendo Si estoy sintiendo, te lo siento Pa' que alguien me explique eso ¿Qué nos pasó? Si me duele la cabeza Esa es Esa es Cuando veo que no regresa Esa es Si me enchulo, si me besa Esa es Si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Oh, 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 oh Eh, eh, eh Oh, 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 oh Eh, eh, eh Yo creo que esa es Yo creo que esa es Oh, oh, oh Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje Es un viaje Me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Esa es Cuando veo que no regresa Esa es Si me enchulo, si me besa Esa es Si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje Me siento en un viaje Me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga No bailo bien Yo creo que esa es No bailo bien Yo creo que esa es Eh, 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 eh Yo creo que esa es, yo creo que esa es Como sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza, esa es Cuando veo que no regresa, esa es Si me enchulo, si me besa, esa es Si me hace mover los pies, aunque no bailo bien Yo creo que esa es 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 Yo creo que esa es